Buenas tardes a todas y a todos. Acaba de sugerir Pablo que en las últimas semanas he tenido muchas ocasiones de hablar sobre la crisis ucraniana y siempre que lo he hecho he procurado, antes de entrar en materia, formular tres precisiones preliminares. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Crimea y el Donbass, pero a mi entender son meras escaramuzas comparadas con los que tenemos en el mar. De tal manera que lo que pueda saber de esos conflictos, a duras penas, me ilumina. Lo mismo debo decir de mi conocimiento en lo que hace a la condición del actual presidente ruso. Si antes de iniciarse la intervención militar de Moscú en Ucrania, alguien me hubiera preguntado por Putin y me hubiera dicho que era un dirigente político prudente. De tal manera que cuando movía un peón, sopesaba detalladamente cuáles eran las consecuencias, de tal manera que asumía riesgos menores. Con toda evidencia no es esto lo que se ha abierto camino de nuevo en las últimas semanas en Ucrania. Si hace algo más de un mes, por decirlo de otra manera, alguien me hubiera preguntado qué es lo que yo entendía que estaba sucediendo, me hubiese limitado a responder plácidamente que Rusia estaba sacando músculo en la confianza de que la OTAN, el bloque occidental, entendiese que debía asumir una posición menos agresiva. En el mejor de los casos, habría mostrado su disposición a mover alguna pieza en la Ucrania oriental, en el Donbass, para apuntalar la posición correspondiente a las milicias prorrusas. Con toda evidencia me equivoqué. ¿Cuál es la segunda precisión? Yo creo que tenemos que prestar atención antes que nada al sufrimiento ingente que este conflicto está generando en mucha gente. Y pienso tanto en civiles ucranianos como en militares ucranianos o rusos. A mí no me queda más remedio que señalar lo que he señalado muchas veces en mi vida. Estoy contra las guerras, contra los ejércitos, contra las alianzas militares y contra los imperios. Y en este orden de cosas, me parece que una guía interesante para identificar los hechos la proporciona un lema que ha aparecido pintado en algunas paredes, tanto en Rusia como en Ucrania. Y que mal que bien reza, no a la guerra entre los pueblos, no a la paz entre las clases. Voy a por la tercera y última observación. Pablo se ha referido a ese libro, del que tenéis ahí, en efecto, unas cuantas copias. Las dos primeras ediciones de esa obra vieron a luz en 2014, al calor de las crisis ucranianas de aquel momento. Con el paso de los meses, la obra se agotó y el editor, creo que con criterio respetable, decidió no volver a lanzarlo a la calle, porque el interés público por Ucrania había menguado sensiblemente. Desde bastante antes de estas Navidades, sin embargo, ese mismo editor andaba detrás de mí para que actualizase el libro y publicara una tercera edición. Y yo me negaba una y otra vez, de la mano del recordatorio, a tono con lo que acabo de contaros, de que entendía que difícilmente un libro sobre Ucrania tenía interés en estos momentos. Mi percepción cambió allá por el 20 de enero, cuando tuve la oportunidad de escuchar, en un canal de televisión de ámbito estatal, a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, desgranar las claves fundamentales del conflicto de Ucrania. Y en esas condiciones decidí que era preferible liar la manta a la cabeza y procurar una actualización, que le dedico, por cierto, a la señora Cifuentes. Si alguien me pregunta qué utilidad tiene este libro, responderé cautelosamente que creo que es doble. Por un lado, proporciona un argumento más complejo en relación con el conflicto ucraniano, del que se revela al calor de nuestros tertulianos. Alguien dirá, no es muy difícil esto. Ciertamente, no es muy difícil. Y por el otro, pone en un brete muchas de las reglas del juego que nos invitan a concluir que las potencias occidentales no tienen responsabilidad alguna en la gestación de ese conflicto, cuando con toda evidencia la tienen. En el buen entendido de que en modo alguno le ríe las gracias al presidente ruso, Vladimir Putin, y a quienes sigan pensando que Putin es una suerte de Che Guevara del siglo XXI. Con toda evidencia no lo es. Bueno, primera observación que quiero haceros. Me interesa formular algunas observaciones rápidas sobre Ucrania. ¿Qué es Ucrania? Ucrania es un país con 600.000 kilómetros cuadrados, algo mayor que España, poblados por 46 millones de habitantes, una población bastante similar a la española. La palabra Ucrania tiene su raíz en un vocablo eslavo, kraj, que significa frontera. Y este concepto creo que ilumina la condición de un territorio que se ha visto sometido históricamente desde mucho tiempo atrás a la célula ejercida por imperios foráneos. Durante varios siglos, los dos principales fueron el polaco, al oeste, y el ruso, al este, en el buen entendido de que por detrás se hallaban también al acecho el imperio otomano y el austrohúngaro. Tenemos que mantener la puerta abierta, ¿verdad? Por razones de... Sí, para ir de interna a la puerta... Ah, vale. Ah, vale, vale. Pues deja, 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 deja la puerta abierta. Déjala, déjala. No pasa nada. Decía que la condición de la influencia de esos imperios queda bien reflejada en la naturaleza de dos ciudades ucranianas. La primera es Liv, o el Bov, situada muy cerca de la frontera con Polonia, en el occidente de Ucrania. Liv, prácticamente sólo ha estado sometida a la férula de Moscú durante unos escasos 50 años en la segunda mitad del siglo XX, en la etapa soviética. El otro polo lo aporta Kharkiv o Kharkov, en el oriente ucraniano, que es, de hecho, una ciudad rusa. Ha estado sometida a la férula de San Petersburgo o de Moscú prácticamente desde el siglo XVI durante el medio milenio. Bien podéis intuir que esto dibuja realidades y culturas políticas distintas. No voy a decir muy distintas porque entiendo que esto a menudo suscita el espasmo de la exageración. Os pido que hagáis un esfuerzo para entender un código geográfico más y que tracéis una línea imaginaria desde la última ciudad que he mencionado, Kharkov, en el oriente ucraniano, lo repito, y el puerto de Odessa, a orillas del Mar Negro, cerca de las fronteras con Rumania. A la derecha o al sur de esa raya queda una tercera parte del territorio ucraniano en la cual la presencia de población rusa es importante. Al norte, en cambio, quedan las dos terceras partes restantes con una presencia significativamente menor de los rusos étnicos. Cuando publiqué las dos primeras ediciones de ese libro, me acogía una estimación estadística que sugería que en aquel momento, 2014, los ucranianos étnicos eran las dos terceras partes de la población del país y los rusos aportaban algo así como un 24, un 25% de los habitantes. Debo llamaros la atención sin embargo sobre el hecho de que estas cifras hoy están en disputa. ¿Por qué? Porque los dos principales criterios que se pueden utilizar para identificar la condición étnica de las gentes están sometidos en paralelo a discusiones muy agrias. El primero de esos criterios no es otro que el de la autoidentificación. Las gentes se describen como lo que fuere. El problema es que los avatares desde los 10 últimos años probablemente han cambiado las autoidentificaciones de muchas gentes de tal manera que no podemos extraer ninguna conclusión firme. El segundo criterio es el de la lengua, aparentemente más óleo. Sobre entenderíamos que son ucranianos quienes tienen el ucraniano como lengua materna y que son en cambio rusos quienes tienen como lengua materna el ruso. Debo recordaros sin embargo que en 2014 había 6 millones de ciudadanos ucranianos que tenían el ruso como lengua materna y sin embargo se autodescribían como ucranianos lo cual invita de nuevo a recelar del buen sentido de este criterio. Permitidme que dé un paso más y formule un par de observaciones sobre el panorama político ucraniano. Desde el momento de su independencia en diciembre de 1991 hace 30 años Ucrania ha sido un país lastrado por la corrupción y por el peso de las grandes fortunas de lo que hemos dado en llamar los oligarcas porque también hay oligarcas en Ucrania la mayoría de ellos procedentes por cierto de las regiones más orientales que son las más ricas. Alguien dijo en aquel momento en 2014 que el parlamento ucraniano era el más monetizado del mundo para subrayar la idea de que en él tomaban asiento de manera abrumadora grandes fortunas u oligarcas. Al margen de lo anterior desde que en el año 2004 se produjo la llamada revolución naranja en el país se sucedieron durante un tiempo gobernantes que recibían las etiquetas de prorrusos y prooccidentales. Ninguno de ellos pudo ser plenamente lo uno o lo otro. Lo digo de otra manera y de la mano de un par de ejemplos. Cuando el país lo encabezó un dirigente político prooccidental Yushenko se vio obligado a pactar sin embargo muchas cosas con Moscú. Cuando después al poder accedió un candidato político comúnmente descrito como prorruso Yanukovych se vio obligado a pactar muchas reglas del juego con la Unión Europea. Esto que os cuento ahora creo que tenía un refrendo interesante en el resultado de una encuesta que concluía que en Ucrania había una liviana mayoría de la población inclinada a privilegiar una relación fluida con Rusia. Pero muy poco por detrás estaba una bolsa importante de habitantes que privilegiaba una relación fluida con la Unión Europea. con el agregado de que cuando estos dos proyectos se planteaban como no coincidentes los respaldos bajaban muchos enteros. Creo que era legítima extraer la conclusión de que la mayoría de la población ucraniana pujaba por convertir a su país en un puente este escenario es infernal. Lo siento. No sé si los saldo de las campanas. Parece que han terminado. Bueno, decía que me invitaba a extraer la conclusión de que la mayoría de la población ucraniana pujaba por convertir a su país en un puente entre la Europa Occidental y el mundo ruso. Un proyecto que infelizmente en virtud de la insidia de los unos y de los otros no ha podido cobrar cuerpo. Agrego una última observación. Probablemente sabéis que en 2013 y 2014 Ucrania fue escenario de varias crisis sucesivas. La primera la vinculamos con el nombre de la plaza principal de Kiev, la capital, la plaza Maidán, en la cual recordaréis que se registraron concentraciones importantes que se verificaron también en las principales ciudades ucranianas. Creo yo que en esas concentraciones se dieron cita dos flujos muy distintos. Por un lado el protagonizado por un sinfín de movimientos sociales que legítimamente protestaban ante un gobierno autoritario y corrupto y por el otro la irrupción de grupos de extrema derecha que en adelante pasaron a ejercer una influencia muy poderosa en muchos de los estamentos de la vida política y militar ucraniana. El segundo hito importante recuerda que en febrero de 2014 el entonces presidente Yanukovych formalmente un prorruso se dio obligado a abandonar el país en virtud de lo que en Rusia se entendió con argumentos legítimos que era un golpe de estado. Ciertamente el escenario era más complejo y el concurso de más herramientas de análisis podía invitar a extraer otra descripción. En abril del mismo año 2014 Crimea una península entonces bajo soberanía ucraniana pero con mayoría de población rusa había sido un regalo que Nikita Khrushchev le había realizado a Ucrania en 1954 organizó un referendo de autodeterminación no particularmente limpio y en su transcurso la mayoría de la población se inclinó por propiciar la independencia de la península y la posterior anexión a la Federación Rusa. Unas semanas después estalló una guerra a la del Donbass que en los hechos se ha prolongado hasta hoy que se ha saldado en la Ucrania oriental con una cifra de muertos que comúnmente se estima en 14.000 muchos de ellos generados por bombardeos indiscriminados del ejército ucraniano sobre población civil. Segunda observación que quiero haceros me interesa formular seis ideas que creo que sirven para situar el entorno del conflicto actual. ¿Cuál es la primera de ellas? ¡Qué paz, eh! ¡Qué paz! No me imaginé que esto podía ser así. Rusia lo ha probado todo o casi todo en su relación con el mundo occidental en los 30 últimos años y entre lo que ha probado ha sido una relación cordial y en su caso concesiva y sumisa con las potencias occidentales. Esto último se ha abierto camino en dos ocasiones durante dos periodos de tiempo más o menos prolongados entre 1991 y 1997 con Yersin en la presidencia y entre 2000 y 2006 con el propio Putin en la presidencia del país. Permitidme que concentre la atención en esta segunda etapa. En la tarde del 11 de septiembre de 2001 el ya entonces presidente ruso Vladimir Vladimir Putin ofreció un cálido respaldo a las medidas supuestamente antiterroristas que se aprestaba a desplegar su homólogo norteamericano de aquel momento George Bush hijo. Ese respaldo se materializó ante todo en un apoyo de Rusia a la impresentable intervención militar norteamericana que se hizo valer en el otoño de 2001 en Afganistán. Y poco después en 2003 se tradujo en un silencio connivente de Rusia ante la agresión militar de Estados Unidos en Irak. Tiene sentido que me pregunte que fue lo que Rusia recibió a cambio de lo que repito en un escenario fue un apoyo visible y en otro un silencio connivente. Nada más sencillo que responder a esta pregunta. Absolutamente nada. Estados Unidos prosiguió engordando el programa del llamado escudo antimisiles que en una dimensión principal obedecía al propósito de reducir la capacidad disuasoria de los arsenales nucleares ruso y chino. Estados Unidos no dudó en propiciar una nueva ampliación de la OTAN que en este caso benefició a tres repúblicas exsoviéticas las tres del Báltico. Estados Unidos se negó a desmantelar las bases teóricamente provisionales que había perfilado en el otoño de 2001 en el Cáucaso y en el Asia Central para permitir sacar adelante la intervención militar en Afganistán. Estados Unidos no pestañeó a la hora de apoyar las llamadas revoluciones de colores que auparon a gobiernos hostiles hacia Rusia en países como Georgia, la propia Ucrania o Kirguisistán. En fin, no consta que Estados Unidos proporcionase ningún trato comercial de privilegio en provecho de la Federación Rusa. En estas condiciones mucho me temo que era inevitable que Moscú rompiese las cartas de la baraja. Creo que este es el momento en el que se incuba la figura de Putin tal y como hoy la conocemos. Aunque esto moleste a muchas gentes, yo me veo en la obligación de subrayar que Putin es, en buena medida, no cabalmente, pero sí, en buena medida, el producto de la agresividad occidental. Segundo dato, la lectura más convencional sugiere que Rusia salió ganadora de las crisis ucranianas de 2014. ¿Por qué? Porque consiguió anexionarse la península de Crimea y porque sentó las bases de una dominación incipiente en una pequeña parte de la Ucrania Oriental, en la cuenca del Donbass. Mucho me temo, sin embargo, que esta descripción de los hechos olvida lo principal. ¿Y qué es lo principal? El grueso del territorio ucraniano basculó claramente hacia Occidente, de tal manera que Rusia perdió el control sobre lo que ocurría en el país. Esto que os cuento ahora, creo que conviene que lo relacione con una vieja teoría geopolítica que disfruta de apoyos firmes tanto en Estados Unidos como en Rusia y que entiende que Rusia será un imperio si controla Ucrania y en cambio perderá la condición de imperio si pierde ese control sobre Ucrania. Confesaré que no simpatizo mucho con esta perspectiva pero no me cabe duda de que ha influido poderosamente sobre la cabeza y sobre las decisiones del presidente ruso de estas horas. Tercer elemento importante del balance es sostenido muchas veces en los últimos años que el conflicto ucraniano no lo es de una colisión entre sistemas políticos o cosmovisiones ideológicas que lo que hay por detrás es antes bien una confrontación entre imperios entre lógicas imperiales. Permitidme que le preste alguna atención a esa dimensión intermedia que he mencionado lo de las cosmovisiones ideológicas. Con mucha frecuencia oímos que Ucrania es un país nazificado o fascistizado. Esto es una soberana simplificación. Ucrania es un país complejo. He dicho antes que innegablemente en muchos estamentos de poder se hace sentir el aliento de grupos y de gentes de extrema derecha. Pero describir el país como un país indeleblemente marcado por ese código es simplificar lo repito una realidad afortunadamente más compleja. No sólo eso. cuando Putin en Rusia afirma que el propósito de esta intervención militar es desnazificar Ucrania tiene uno derecho a preguntarse si no lo será en provecho de una posterior nazificación del país de resultas de la presencia del ejército ruso. Contemplemos los hechos del otro lado del espejo. ¿Cuál es el proyecto político que defiende el presidente ruso en Rusia y el que avalan por cierto sus aliados locales en el Danbás? Es un proyecto lastrado por un discurso imperial militar un nacionalismo étnico la defensa de los valores tradicionales de la familia y de la iglesia ortodoxa el universo de los oligarcas y lacerantes injusticias y desigualdades sociales. No sé qué es lo que todo esto puede tener que ver con un proyecto antifascista. Me parece que quienes siguen pensando en esta clave infelizmente se están equivocando. Doy un paso más. El cuarto. Tengo que mencionar en este balance inevitablemente la discusión sobre el gas natural. Se ha dicho muchas veces con razón que la Unión Europea y en singular algunos de los Estados miembros arrastra una delicada dependencia con respecto a los suministros de gas natural ruso. Es verdad pero a menudo olvidamos que la dependencia es mutua. Rusia no tiene en el corto y en el medio plazo un comprador alternativo para su gas natural y precisa como agua de mayo esas divisas fuertes. En algún momento en las últimas semanas deslicé en las redes sociales un argumento de corte irónico. Si en la Ucrania contemporánea alguien quiere salvar el pellejo está claro que es lo que tiene que hacer plantar su tina de campaña al lado de un gasoducto. Nadie bombardea los gasoductos ni el ejército ruso ni el ucraniano. Probablemente recordaréis que en 2006 y 2009 se registraron sendas crisis del gas en la relación de la Unión Europea con Rusia. Esas crisis tenían su origen en desavenencias comerciales entre Moscú y Kiev y se tradujeron en la interrupción durante unas pocas horas de los suministros de gas natural ruso a la Unión Europea. En 2014 como ya recordé antes se registró una guerra sangrienta en el Donbass en el Oriente Ucraniano. Nunca se interrumpieron los suministros de gas natural. Creo que por detrás resistimos a una genuina farsa que nos obliga a recordar aquello de poderoso caballero es don dinero que escribió Quevedo. ¿Cuál es el quinto elemento del balance? Me parece que vamos a tener que acostumbrarnos a lidiar con conflictos sucios en los cuales el currículo penal de los agentes que operan sobre el terreno deja mucho que desear. Lo digo de otra manera. Difícilmente vamos a tener delante de los ojos conflictos de perfil claro como los de Palestina o el Sáhara Occidental en los cuales es muy sencillo identificar los agresores y las víctimas. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. El que aporta la actitud de los diferentes agentes que operan sobre el terreno en Ucrania en relación con el derecho de autodeterminación. Esos agentes han esgrimido ese derecho cuando les ha convenido y lo han olvidado en cambio cuando no les venía a cuento. Estados Unidos no ha dudado en respaldar el derecho de autodeterminación en Kosova pero lo ha rechazado en Abjasia en Osetia del Sur o en Crimea. La posición oficial rusa era consecuente no era la mía pero era consecuente en el sentido de que se mantenía conforme al mismo principio hasta que llegó Crimea en abril de 2014 y Rusia decidió esgrimir en su provecho el derecho de autodeterminación. Formulo una sexta y última observación que me obliga en este caso ya me parecía a mí que esto no me ha hecho que baje el decano inmediatamente. Además tocan con ganas ¿eh? Que tocan con ganas que no se lo cuento Tocan con ganas dice aquí decía que tengo que invocar el nombre de un país muy lejano China ¿por qué? Bueno hay una visión de los hechos que ha corrido por ahí en las últimas semanas y que viene a sugerir que las sanciones económicas internacionales que pesan sobre Rusia van a ser sorteadas porque Rusia se dispone a acrecentar sensiblemente sus flujos de relación económica y comercial con China. Yo os invito a recelar un tanto de esta visión de los hechos ¿por qué? Porque la relación bilateral ruso-china no es tan feliz y fluida como una primera lectura invitaría a concluir. ¿Por qué digo que la relación bilateral entre Rusia y China no es tan fluida como pudiera parecer? Por tres razones. La primera me obliga a subrayar la enorme disparidad de las capacidades de estos dos países. Cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991 el tamaño de la economía rusa era muy similar al de la China. Hoy el tamaño de la economía china es cuatro veces superior al de la rusa. Algo que dibuja pero acabo de anunciar disparidades muy notables en cuanto a capacidades e influencias. En un segundo escalón me veo obligado a subrayar que los gobernantes chinos defienden una percepción de las relaciones planetarias muy diferente de la que blanda en los rusos. ¿En qué sentido? China aunque esto rara vez se verbalice sigue concibiendo el planeta en términos bipolares. Habría dos grandes potencias enfrentadas entre sí Estados Unidos y la propia China que en este terreno habría sustituido a la Unión Soviética de Antaña. La percepción rusa en cambio moderadamente ajustada a la postración del país entiende que hay que defender un enfoque multilateral de tal manera que en el planeta habría media docena de grandes potencias obligadas a negociar entre sí Estados Unidos la Unión Europea la propia Rusia China probablemente Japón o la India. Agrego la mención de otro factor que opera como una suerte de freno atávico en el crecimiento de las relaciones. La frontera ruso-China en Asia se caracteriza por una enorme disparidad que en este caso afecta a la demografía. Al norte en la Siberia rusa la densidad de población es muy baja. Al sur lo sabéis en cambio China es un país en plena ebullición demográfica. Desde mucho tiempo atrás me atreveré a decir que desde el siglo XIX en Rusia se estima que un incremento notable de las relaciones comerciales con China podría traducirse con el paso del tiempo en la llegada civilina de población china a Siberia que viniese a alterar delicados equilibrios demográficos con lo cual el efecto mayor es que desde el lado ruso se le ha imprimido un freno permanente al despliegue de esas relaciones. Tercera observación que quiero haceros tengo que formular alguna idea en relación con la condición de una organización que se hace llamar del Tratado del Atlántico Norte la OTAN que me interesa contaros en lo que respecta a la OTAN y este conflicto lo primero que debo subrayar es que la OTAN ha sido responsable principal de una operación de cerco sobre Rusia que se ha materializado en la incorporación a su organización de diferentes estados de la Europa central y oriental y en el establecimiento de un reguero de bases militares en la periferia de Rusia en franco incumplimiento de las promesas que los sucesivos presidentes norteamericanos habían realizado a finales de la década de 1980 y principios de 1990 en el sentido de garantizar la seguridad plena de la Federación rusa esto que os cuento ahora conviene que lo complete con la mención de un dato que debía ser obvio pero que creo apenas prestamos atención el conflicto ucraniano se registra en la periferia en la frontera de la Federación rusa y no en la periferia o en la frontera de Estados Unidos que ocurriría si en virtud de las razones que fueran llegasen al poder en Canadá y en México fuerzas políticas hostiles a Estados Unidos decididas a colocar esos dos países en una alianza militar de nuevo hostil a Estados Unidos pensáis que la conducta de Washington sería más moderada que la impresentable conducta de la Federación rusa de estas horas la OTAN es por otra parte agente fundamental de un activo proceso de tercermonización de tantas relaciones en la Europa central y oriental si alguien me pregunta que es lo que fanfarria retórica aparte promueven nuestros empresarios en ese espacio geográfico responderé que lo que desean es explotar una mano de obra barata hacerse con el control de materias primas razonablemente golosas y servirse de mercados más o menos prometedores ni siquiera parece que en este escenario quepa vincular como a menudo se hace a la OTAN con la causa de la democracia no voy a introducir aquí ninguna sesuda consideración en lo que hace a las miserias de la democracia liberal voy a echar mano de argumentos mucho más convencionales la dictadura portuguesa de Olivera Salazar coetánea del franquismo fue un estado miembro de la OTAN la Turquía de Erdogan en estas horas responsable de un genocidio en el Kurdistán es un miembro activo de la OTAN lo son países de dudosa condición democrática como la Polonia y la Hungría de los gobiernos de extrema derecha si tengo que dejar las cosas claras en términos de percepción a mi entender la propia condición del sistema político ucraniano remite a un parecido esencial con el sistema político ruso acabo estas consideraciones sobre la OTAN con el recordatorio adicional de que he sido responsable del asentamiento de fórmulas de doble moral que invitan a tratar de manera diferente a los amigos y a los enemigos a los poderosos y a los débiles algún ejemplo que debo proponer al respecto cuál es el primero debo dejar claro que nada tengo muy al contrario contra las gentes que ejercen en estas horas una legítima solidaridad con un pueblo ucraniano víctima de una agresión infumable me parece perfecta esa solidaridad pero creo que estamos obligadas a formular alguna pregunta sobre por qué en otros escenarios no nos hemos comportado de la misma manera no tengo que ir muy lejos hace 20 años el mismo presidente ruso Vladimir Putin fue responsable de una intervención de tierra quemada en Chechenia donde estuvo nuestra solidaridad con las víctimas de lo que fue probablemente un genocidio el otro día de nuevo con vocación irónica coloqué en las redes sociales un comentario que venía a decir que me parecía muy bien que a los deportistas rusos se les privase del derecho de participar en las competiciones internacionales porque esto sentaba un antecedente muy interesante en adelante cuando Estados Unidos o Israel cometiesen las tropelías a las que nos tienen acostumbrados hago en seguro que sus deportistas se verían privados también del derecho a participar en las competiciones internacionales bien sabéis que esto no ha sido así en el pasado ni será así en el futuro a menudo escucho en fin que lo de Ucrania nunca ha ocurrido bueno ha sucedido muchas veces lejos claro de nuestro ámbito de prosperidad en 2003 Estados Unidos arrasó un país entero en Irak y no creo que haya muchas diferencias entre lo uno y lo otro puede haber diferencias coyunturales de escenario pero el trasfondo de una intervención militar creo que es en sustancia el mismo cuarta observación que quiero haceros tengo por fuerza que descender sobre el escenario ucraniano del momento presente para formular algunas observaciones ¿cuál es la primera? vuelvo al principio de todo confesé que mi conocimiento era muy limitado y que mi capacidad de explicar procesos complejos en consecuencia también lo es si alguien me pregunta cuál es la explicación mayor de la intervención militar rusa en Ucrania responderé que no la sé estoy en disposición de formular tres o cuatro hipótesis pero lo hago en la certeza de que ninguna de ellas es plenamente convincente aunque todas ellas aporten informaciones interesantes en este caso ni siquiera me puedo acoger a la idea de que la combinación de esas cuatro explicaciones arroja cierta luz ¿cuál es la primera de esas explicaciones? nos dice que siendo el escenario económico y social ruso de los últimos diez años muy delicado Putin habría buscado en Ucrania una suerte de huida hacia adelante con la vista puesta en acallar las tensiones internas de la mano de una intervención militar rápida y exitosa en un país vecino bueno cierto es que el escenario económico y social ruso no es bueno pero tampoco me parece que fuera literalmente tétrico al margen de lo anterior parece que la intervención militar de Moscú en Ucrania lo que ha hecho es empeorar ese escenario económico y social segunda explicación el presidente ruso habría sido víctima de un acceso imperial militar que le habría aconsejado intervenir en Ucrania para restaurar un pleno control de Rusia sobre el país y para mostrar músculo delante de las potencias occidentales en este caso mis dudas nacen por lo pronto de la idea de que tendríamos que explicar por qué ahora y no hace 10 años o dentro de 5 y más allá de ello la tesis que gloso ahora parece asentarse civilinamente en la idea de que Putin habría enloquecido Rusia es un país complejo y aunque el poder se haya muy concentrado en la figura del presidente a buen seguro el proceso de toma de decisiones implica el concurso de instancias políticas económicas y militares complejas con lo cual entiendo que lo de que Putin habría enloquecido apenas encuentra el hueco en este esquema es verdad que de por medio se hacen valer algunos argumentos que forman parte de la rumorología y que sugieren que la cumpla directora del servicio de inteligencia y de seguridad rusa estaría detenida porque habría proporcionado información equivocada en lo que hacen singular a las prestaciones del ejército ucraniano me cuesta trabajo creer esto que esto haya sido un efecto de un mal cálculo de tal manera que el presidente ruso habría pensado que la operación militar iba a durar cuatro días iba a ser quirúrgica de tal manera que las sanciones internacionales ni siquiera tendrían tiempo para entrar en funcionamiento una tercera explicación viene a decirnos que Rusia habría invadido Ucrania con el propósito de hacerse con el control de materias primas no energéticas pero importantes como las que atesora el territorio de ese país me temo de nuevo que es una explicación débil a Rusia le faltan muchas cosas pero entre ellas no están las materias primas es el país en términos brutos más rico en este terreno recupero una cuarta y última explicación esta de carácter conspiratorio viene a decir que Rusia habría mordido el anzuelo que le habría entendido las potencias occidentales y singularmente los Estados Unidos con la vista puesta en poner en marcha un procedimiento que remataría en la destitución del propio Putin bien podéis apreciar que esta tesis es conspiratoria aunque ciertamente permite que ordenemos algunas piezas del rompecabezas aquí creo que el problema principal es que si esto es lo que ha ocurrido las potencias occidentales han asumido una operación muy delicada arriesgada que podía volverse en contra de sus intereses vuelvo a lo que he señalado hace tres o cuatro minutos ninguna de estas explicaciones me parece manifestamente convincente aunque repito todas ellas a buen seguro aportan alguna idea interesante es más sencillo al menos en una primera lectura responder a otra inquietud que es lo que Rusia se propone militarmente en el escenario ucraniano de estas horas debemos dar por descontado por lo pronto que el objetivo de Moscú no es apuntalar la posición de las milicias prorrusas en la Ucrania oriental si este fuera el objetivo no podríamos explicar los movimientos militares encaminados a ocupar Kiev o Odessa a muchos centenares de kilómetros de la Ucrania oriental es verdad que a partir de ahí hay muchas polémicas sobre que es lo que Rusia se propone ocupar en Ucrania una tesis sugiere que lo que desea es privar al estado ucraniano de una salida al mar negro otra entiende que Moscú aspiraría a controlar mal que bien la mitad del territorio ucraniano las tierras situadas al este al oriente del río Dnieper y la última entiende que Rusia desearía ocupar el conjunto del territorio ucraniano lo poco que creemos saber sobre esto llega de la mano de filtraciones derivadas de las conversaciones que mantienen Ucrania y Rusia en la frontera entre el primer país y Bielorrusia al parecer las dos principales demandas de Moscú han sido por un lado el reconocimiento ucraniano de la plena soberanía rusa de Crimea y de la Ucrania oriental aunque no está demasiado claro que se entiende por Ucrania oriental y en segundo término y esto es probablemente más importante un compromiso ucraniano en el sentido de mantener al país en una posición de neutralidad que implicaría un compromiso paralelo de que Ucrania no se sumase a la OTAN algo que parece que ha aceptado días atrás el presidente ucraniano Zelensky claro la tesis de la neutralidad tampoco despeja plenamente el panorama ¿por qué? porque uno puede tener en mente dos modelos distintos de neutralidad el finlandés o el bielorruso Finlandia es un estado miembro de la Unión Europea aunque no se ha incorporado hasta el momento a la OTAN y disfruta de cierto margen de maniobra en política internacional todo el margen del que se puede disfrutar en el planeta en el que está Bielorrusia en cambio es un dócil aliado de Moscú de tal manera que a dudas penas cabe entender que sus movimientos son independientes de tal suerte que podamos describir al país como neutral tercera observación que quiero haceros una de las preguntas centrales reza ¿las negociaciones en curso obran a prosperar? en mi intuición la respuesta la respuesta es sí ¿por qué? porque creo que prácticamente todos los agentes que operan sobre el terreno están con el agua al cuello y esto en buena ley debe generar en todos ellos un impulso a asumir una perspectiva de búsqueda de acuerdo en primer lugar está con el agua de igual cuello el gobierno ucraniano aunque la resistencia militar ucraniana es mucho mayor de la esperada entiendo que la posición militar de las fuerzas armadas ucranianas es extremadamente tétrica en Rusia en los últimos días aparecen muchas noticias que señalan que si Moscú se hace con un control pleno de Mariupol o de Kharkov el gobierno ucraniano se desmoronará es probablemente una exageración pero creo que el argumento tiene algún fundamento en mi percepción que es la de un no experto en cuestiones militares las fuerzas armadas ucranianas se hayan apostadas en la línea de frontera de su país hacia el norte hacia el este y hacia el sur de tal manera que si el ejército ruso rompe alguno de sus frentes prácticamente no va a encontrar nada y su ofensiva podría ser mucho más rápida de lo que lo ha sido en el transcurso del último mes pero tampoco es cómoda la posición del presidente ruso Putin ¿por qué en este caso? en primer lugar porque salta a la vista que las operaciones militares no están discurriendo como se preveía que la resistencia del ejército ucraniano es mucho mayor de lo que se esperaba esto lo sabemos ya gracias a declaraciones de portavoces del ministerio de defensa ruso declaraciones que ciertamente asumen la forma del eufemismo las operaciones militares no discurren con la rapidez esperada pero al margen de lo anterior Rusia tendría que explicar como va a hacer para controlar un país muy grande pongámonos en la posición máxima como se controla un país de 600.000 kilómetros cuadrados y 46 millones de habitantes con una población mayoritariamente hostil los únicos conocimientos de los que disponemos al respecto los aporta a la invasión alemana de 1941 con la ocupación de Ucrania de Bielorrusia y de parte de la propia Rusia no preciso recordaros cuáles eran las herramientas que empleó el ejército alemán Putin arrastra también problemas derivados de la dureza de las sanciones económicas internacionales es verdad que Rusia es un país que disfruta de cierto grado de economía autárquica independiente pero no nos engañemos en las tres últimas décadas su economía ha experimentado una activa internacionalización si el escenario era malo antes de finales de febrero ah bueno seguro que hoy empieza a ser calamitoso por detrás y por lógica debe estar también en el aliento de los oligarcas sobre Putin aunque buena parte de los oligarcas son personas próximas al presidente ruso a buen seguro que están que trinan sus negocios serán sometidos a problemas crecientes de resultas de todo lo que está ocurriendo y es razonable pensar que empezarán a mover pieza en fin no sabemos que es lo que ocurre con la opinión pública rusa ciertamente castigada por un discurso nacional imperial por la censura y por la represión pero aún así me temo que este es un conflicto muy cercano que se despliega en la proximidad de las grandes ciudades rusas con protagonistas que muy a menudo mantienen relaciones de parentesco familiar tengo la impresión de que esas imágenes de las bagustas de las abuelas ucranianas subiendo ante los bombardeos a buen seguro que generan rupturas emocionales en muchos habitantes de Rusia no solo eso probablemente sabéis que hace un par de días un diario de Moscú próximo a Putin Komsomolskaya Pravda señaló durante unos pocos minutos porque después la información desapareció de su web que la cifra de soldados muertos rusos en Ucrania se aproximaba a 10.000 es una cifra importante que ocurre con los cadáveres de esos soldados no lo sabemos intuyo que tal y como sucedió en la guerra de Afganistán cuando la ocupó ese país la Unión Soviética o en la guerra de Chechenia la mayor parte de los soldados proceden de zonas rurales con lo cual se evita el impacto emocional derivado de la llegada de los cuerpos a las grandes ciudades a Moscú o a San Petersburgo hace un par de semanas me permití reproducir unas declaraciones del que pasa por ser no sé si esto es literalmente así el único diputado de la Duma de la Cámara Baja del Parlamento en Moscú que se oponía a la guerra era un diputado comunista por Samara llamado Mikhail Matpiyer y me interesó lo que decía su argumento principal rezaba yo he respaldado la independencia de las dos repúblicas populares de Daniex y de Lugans en el Donbass porque entendía que era la forma que permitía garantizar que el ejército ucraniano dejase de bombardear indiscriminadamente a la población civil pero no sé que tiene que ver con la causa de la paz ocupar y bombardear Kiev me interesa esa toma de posición porque sospecho que argumentos similares han podido pasar por la cabeza de buena parte de la población en Rusia y acabar por generar un descontento que puede conducir a escenarios difíciles de imaginar tampoco es cómoda pese a todo la posición de las potencias occidentales aunque en este caso por razones diferentes ¿por qué digo que no es cómoda? porque el riesgo de una desestabilización en Rusia entiendo yo que es alto y plantea horizontes muy delicados tenemos derecho a imaginar el horizonte por ejemplo de que Putin se ha desplazado en virtud de un golpe palaciego que coloque en su puesto a una figura próxima pero menos marcada por códigos agresivos por ejemplo el expresidente Dmitry Miettieyev ¿podemos descartar por completo que se haga valer ruido de sables? en la cúpula militar rusa no hay disensiones en lo que respecta a la intervención militar en Ucrania ¿qué sucede en el marco de un gigantesco estado federal muy complejo y a menudo mal articulado? ¿podemos suponer que hay erupciones en unos u otros lugares? estoy hablando no os olvidéis de un país dotado con varios centenares de armas ocleares lo cual le otorga a estas discusiones un relieve adicional no podemos descartar por completo en fin paradojas de la vida que el mundo occidental al final prefiera apuntalar la posición de Putin por entender que es el garante de la estabilidad interna en Rusia en la trascienda está una pregunta nunca respondida ¿qué le interesa más a las potencias occidentales? ¿una Rusia fuerte que ponga orden en su patio trasero o una Rusia débil que permita la rapiña del país? los dos horizontes son delicados pero en cualquier caso ratifico la idea de que esta discusión no ha sido abordada en serio solo se me ocurre un triunfador y además exultante de lo ocurrido en el último mes la organización del tratado del Atlántico Norte Putin le ha hecho un regalo generosísimo a una organización mortecina y esto anuncia un panorama muy delicado un panorama de militarización autoritarismo represión de las disidencias intervencionismo militar desbocado que ni siquiera va a ser presentado como humanitario me temo que debemos empezar a pensar en esto seriamente porque nos toca de lleno y a recordar como el discurso pacifista y antimalitarista debe recuperar un papel central en muchas de nuestras consideraciones formulo una quinta y última rápida observación si hay una pregunta que me han hecho mil veces en los últimos 15 años desde la crisis de Osecia del Sur en el verano de 2008 en Georgia es la relativa si nos encontramos delante de una nueva guerra fría voy a responder a esa pregunta tal y como lo he hecho durante esos 15 años aún a sabiendas de que lo que está ocurriendo aún seguro que obliga a introducir cambios y lo voy a hacer así porque creo que esa respuesta tiene la ventaja de situarnos ante un argumento principal mi pronto inicial consiste en responder a esa pregunta diciendo que no que no estamos delante de una nueva guerra fría ¿por qué? por dos razones la primera me obliga a recordar que los dos bloques teóricamente enfrentados comparten el mismo sistema económico el capitalismo si así lo queréis comparten el mismo sistema económico pero con capitalismos que exhiben modulaciones más o menos diferentes esto se traduce en un hecho preciso hay intereses comunes de los unos y de los otros me remito a las consideraciones rápidas que formule antes en relación con el gas natural ¿cuál es la segunda razón que invita a recelar de la metáfora de una nueva guerra fría? de nuevo la disparidad de las capacidades de los dos bloques teóricamente enfrentados según una estimación que admito que es controvertida hay cuatro estados miembros de la OTAN cada uno de los cuales por separado exhibe un gasto en defensa mayor que el ruso hablo de Estados Unidos de Francia de Alemania y del Reino Unido permitidme que lo repita hay cuatro estados miembros de la OTAN cada uno de los cuales por separado exhibe un gasto en defensa mayor que el ruso lo cual dibuja una disparidad de capacidades alarmantes es verdad antes que alguien me lo recuerde que este dato conviene limarlo de la mano del recordatorio de que Rusia es una potencia nuclear con lo cual el escenario de confrontación presenta algunos elementos de equilibrio que no son invocados por una consideración mecánica del nivel del gasto militar habréis observado sin embargo que he introducido la respuesta con una fórmula verbal que reza mi pronto inicial consiste en responder que no a que viene esta cautela al hecho de que algo que estaba presente aunque oculto en la guerra fría tradicional pervive hoy con toda su fortaleza en que estoy pensando cuando pensamos en la guerra fría tradicional la librada por los Estados Unidos y la Unión Soviética entre 1948 y 1991 tendemos a explicarla en términos de una confrontación ideológica que contraprondría por un lado al capitalismo liberal occidental y a eso que de manera poco feliz hemos dado en llamar el comunismo soviético yo creo sin embargo que por detrás de esa apariencia de confrontación ideológica había en lugar principal una colisión entre viejas lógicas imperiales la Unión Soviética había heredado una parte de la lógica imperial del zarismo y del otro lado pervivían la lógica imperial de Estados Unidos y la de imperios europeos como el alemán el francés o el inglés antes dije que a mi entender en el conflicto ucraniano no hay una colisión entre sistemas políticos ni entre cosmovisiones ideológicas lo que estaba por detrás de la guerra fría tradicional ha emergido y hoy es un elemento central para explicar lo que sucede en Ucrania en la forma de nuevo de una colisión entre imperios creo yo que no hay ninguna razón que permita justificar la intervención militar rusa en Ucrania ni mayor ni menor y lo creo entre otras cosas porque me veo obligado a ratificar lo que dije al principio estoy en contra de las guerras de los ejércitos de las alianzas militares de los imperios de los de aquí de los de allí y de los de en medio y creo repito la fórmula que una buena guía para guiarnos es ese lema que reza no a la guerra entre los pueblos no a la paz entre las razas gracias por haberme escuchado bueno el tema daría para mucho tenemos que terminar aquí muchas gracias Carlos de nuevo por compartir este rato con nosotros no quería terminar sin antes decir un par de cosas evidentemente esto es un acto de debate para conocer las claves que nos permitan analizar lo que está pasando pero desde el CNT no queríamos terminar sin ese debate para nosotros es para la movilización es decir no queríamos terminar sin animar a movilizarse contra lo que está pasando en Córdoba hay distintos espacios para eso muchos de los que estamos aquí somos quienes nos movemos con esta con estas luchas y es necesario recuperar la lucha antiminitarista y pacifista que ha estado muy abandonada en los últimos tiempos y nos está llevando a esta situación que amenaza con acabar con profundizar los recortes de derechos y esta dinámica de colapso en la que estamos metidos así que os animo a ello y muchas gracias a todos y a todas